Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la cita más meme de la temporada. Increíble lo que se ha comentado de esta cita, tanto en Instagram como en Twitter. Han salido un montón de memes y la verdad es que es increíble. Y hoy os la traigo comentada. Así que ya sabéis que si os mola, no olvidéis dejar ahí vuestro like, suscribiros y no me enrollo, os dejo con ella. ¿Cómo te gustan ellos? Si ellos sienten que se ven más bajitos o tal, ellos mismos se van porque me ha pasado. Entonces, ya que estamos, pues que seamos altos que yo, que se cuide, que le gusten los idiomas. A la mujer se le ve maja, pide a alguien más alto que él. Tampoco habría sido un requisito muy difícil encontrar a alguien que sea más alto y que sepa idiomas, digo yo. Que se bañen todos los días. ¿Qué clase de malas experiencias habrá tenido con otras parejas Luisa para que pida que sus citas se van? Voy a buscar ya directamente. Traelo, traelo a ver quién es. Venga, voy a por ellos. Va por ellos como J. Pelirrojo, ¿no? Creo que a cualquier mejor le puede gustar a primera vista. Ya después si me conoce y no le gusta mi carácter es otra cosa. Pero a primera vista creo que a día de hoy no hay ninguna mujer que me ha dicho, ay, qué feo eres. La verdad es que es guapete y tiene la autoestima muy alta. Esperamos que no sea muy engreído. Me tasan de chulo y de todo lo que quieras. Menos bonito de todo lo que quieras. Pero ya como estoy acostumbrado, pues dejo a la persona hasta que me conozca y se coma sus palabras. Así de claro. Cuando el río suena, Met, agua lleva. Si la gente te cataloga de chulo por algo será. Y si no te dicen guapo, será porque no consideran que te merezcas ese tipo de cumplidos. Met, Luisa. Hola, encantada. Hola, Met. Yo soy una persona exclusiva. Me gusta la exclusividad. Pero en el momento que he entrado no he visto exclusividad hacia mi gusto. ¿Entiendes? Pero qué exclusividad, ni qué exclusividad, Met. Hijo, que has venido a buscar el amor, no a comprar un bolso de Gucci. ¿Qué dices de exclusividad? ¿Vas borracho? ¿Y a qué te dedicas? Yo soy agente de venta y alquileres de coches de alta gama, chalés, etcétera, serio. Ah, la chacha. Yo soy médico. No, es médico. La verdad es que a este hombre le pega a venderte un coche. Así, bien vestido, un deportivo. Yo no me fijo en la profesión, la verdad. Porque eso ya significa ser materialista. Yo no soy materialista. Ah, mira, qué bien. No es materialista el hombre. No sé por qué nos ha dicho de que no se fija en la profesión. Pero, vale. Buena data, te aventaste. Por cierto, una cosa te voy a decir, Med, esa chaqueta no es de tu talla, ¿vale? Se nota por la parte de los hombros, no sé cómo se llama, no soy modista, ¿vale? Pero los hombros te van más cerrados de lo que tus hombros son. Supongo que será para que se te marquen los músculos, pero no queda guay, no queda bonito. Yo creo que lo mío ya lo tienen preparado. ¿Has pedido a los peces? Sí, sí, sí. Ya lo saben ya. ¿Y el segundo también? Sí, sí, está todo preparado. ¿Y de postre? Si tienes frutas, sí, sí. No, no. Se ve que será celíaco o algo. Llevo bastantes años metido en este mundo del fitness. Pues ella ve directamente lo que tengo que alimentarme, lo que no me tengo que alimentar, lo que me va a hacer daño, lo que no va a hacer daño, lo que me va a engordar, lo que me va a dejar flaco, lo que voy a perder peso. Ah, vale, que te tienen que preparar algo especial por ser fitness. Med, cabrón. Estás en un programa de televisión, tío. O sea, quiero decir, no puedes limitarte a comer lo que te ponga. Me parece surrealista. Vas al gimnasio, supongo. ¿Que se voy al gimnasio? Me cuido ahora, sí. Ah, pues muy bien, muy bien. ¿Te gusta el mundo del fitness? A mí sí. Pues yo soy aficionado al fitness. Ay, pues me parece genial. Sí, señor. Eh, pero vamos a ver, ¿no tienen una ensalada en el programa? ¿Y tú que sabes tanto de fitness no sabes regularte las comidas para que cuando llegue el momento del programa te encaje en tu dieta? No sé, ¿no puedes prevenir ese tipo de cosas? Me hacen pensar que no sabes tanto de fitness, la verdad. Me gusta eso de cuidarme, comer bien. Estás en, me imagino, estás en fase de reducción, en fase de ganancia. ¿De reducción? Sí. Hay tres tipos de fases. Fases. Se dice fases. No fases. ¿Está la ganancia muscular? Mantenimiento y... ¿Mantenimiento? ¿Y qué más? Una primera cita, yo creo que uno tiene que ser un poquito más relajado y... Jijijaja, jojojojo. Jijijaja, jojojojo. Me encanta. Tiene toda la razón del mundo, Luisa. Mantenimiento y pérdida. Pérdida porque se llama tonificación. Definición muscular. A ver, la tonificación se refiere al tono muscular y no tiene nada que ver con la definición. El tono muscular es la capacidad que tienen tus músculos de estar en contracción aun estando en estado de reposo. Para mantener la postura, tus músculos tienen que estar contraídos de alguna u otra manera. Eso es el tono muscular. Y el tono muscular se trabaja en todas las fases. De hecho, es que no puedes elegir trabajarlo. Solo con estar entrenando un músculo ya estás trabajando el tono muscular. Entonces, es una gilipollez como una catedral lo que ha dicho. Y denota que The Fitness no tiene ni putísima idea. Si llamas pérdida, no es lo mismo perder peso que definir músculo. Simplemente te lo estoy explicando para que sepas más o menos. No, yo sé a lo que te refieres. ¿Qué técnico el niño? Ay, madre mía. Sí, la técnica, sí. A la hora de hablar técnicamente en palabras, puedes expresar una cosa o puedes expresar otra. Eso que has dicho es correcto. La tecnicidad de las palabras importa. El problema es que tu tecnicidad es totalmente incorrecta. Así que lo único que estás haciendo es cagarla. Y aparte de ir al gimnasio, ¿tienes alguna otra afición? ¿Algún otro hobby? Me gusta cantar y tocar la guitarra. ¿Cantas bien? No lo sé. Habrá que escucharlo. Si hablo de mí mismo, como me quiero mucho, digo me encanta. Si de verdad te gusta el canto, imagino que te habrás grabado más de una vez. Y habrás visto si estás llegando a las notas o no. Así que tú sabrás si cantas bien o mal. Alguien con autoestima alta. Siempre. Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Correcto. ¿Quién te va a querer con esa actitud? Más vale que te quieras tú. Ah, pues tu mamá. Qué grande es Luisa, tío. Muy graciosa. Me encanta el marisco. Ay, pues genial. A mí también. ¿Te gusta la calidad entonces? Si para ti es que el día es comer pescado y comida de mar, pues si esto ya... Pues te da pescado. Puedes comerlo todos los días. Es verdad. ¿Me entiendes? El marisco, ¿no? Ya el marisco. El marisco hay que limitarlo. Es verdad. Y ya que estudias medicina más o menos, ¿tienes saber ese tema cómo va? Ay, madre mía. No me jodas que la está poniendo a prueba, tío. De verdad. Eres in... Esto no va bien. Luisa quiere perder los papeles. Le encantaría perder los papeles. Pero es que es una chica tan educada, tan respetuosa, que mantiene la calma perfectamente. Y eso es de respetar. ¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿Un 60 o un 70? Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular. Muy bien. Como que muy bien. Me he sacado una carrera. Sabes ese mundo, mire. Creo que la respuesta correcta para el hombre era del 70%. Pero ella le ha dado una respuesta tan elaborada y tan bien justificada que el hombre ha dicho Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer como el que ya lo sabía, ¿sabes? En plan, muy bien. Sí, era esa la respuesta correcta. Pero no hace falta sacarte una carrera para saber eso. Con estar metido en el mundo del fitness. A ver, regular, cabrón. Tú puedes estar metido en el mundo del fitness y no sabes eso. La verdad. Tú eres Ahmed, el exclusivo. Ahmed no, med. Med, solo med. ¿Y dónde es ese nombre? Árabe. Soy árabe. ¿Y dónde naciste? En mi país. ¿En dónde naciste? En Marruecos. Le dice primero que es árabe y luego dice que es de su país. Hijo mío, ¿puedes decir directamente que eres marroquí? ¿Qué te cuesta hacer las cosas fáciles, tío? Es increíble. Ah, ¿y por qué no me dijiste mi niña? Yo te dije que no había nacido en Colombia. Yo no puedo estar hablando si no me preguntas. Entonces eso es como hablar solo. Quien tiene que tener interés eres tú, ¿no? Yo no soy aquí un loro para estar hablando hablando. Si te interesa esta persona, hablas y preguntas, ¿no? Como cualquier persona normal. A ver, tienes razón, tío, pero sus formas son muy prepotentes y arrogantes. Y por cierto, cabrón, cómprate una chaqueta de tu talla. Es que mira por dónde te van los hombros. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces si eres de Marruecos, ¿sabes árabe? Aparte de árabe, hablo siete idiomas. ¿Qué idiomas hablas? Árabe, español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano. Yo hablo español, inglés, estoy estudiando italiano y alemán. Guau, chaval, hemos dado con dos políglotas. Los políglotas se podría titular este vídeo. ¿Cómo adquiriste? Si hablo con ti en inglés, puedes entender todo, ¿no? Sí, sí. Todo. Eso es genial. Fluido no lo tiene, pero parece que sabe defenderse. Venga, la chaval habla perfectamente. No me cuentes mi longa. ¿Estás aprendiendo alemán también? Sí, el alemán, pero quiero saber cómo has conseguido ser fluido en alemán. ¿Puedes decir alemán? No, no, eso ya no lo entiendo. No voy tan avanzando, acabo de empezar. Empecé hace unos meses. Pensé que más o menos podrías dialogar en alemán. No, no, en alemán todavía no. Está muy feo que te pongas a hablar en inglés para poner a prueba si la otra persona sabe hablar inglés. El alemán dice que sabe que está estudiando, que sabe, y cuando le hablé en alemán, cero. No ha dicho que sepa, ha dicho que está estudiando alemán. No te confundas. Me he dado cuenta, eres muy lenta comiendo, ¿no? O comes más despacio. O eres así siempre. No, es que estoy hablando. Ah, vale, vale. Si estoy en mi casa. Yo también estoy hablando y mira dónde está la comida. Soy muy rápido, ¿verdad? Comparando lo rápido que come como en el comedor del colegio, tío. Dos niños chicos. ¿Tienes algo más que contarme sobre ti? Muchísimas cosas. Pues cuéntame. Tú dime y yo te... Cuéntame sobre tu vida. Coño, tampoco has preguntado tú. No dices que te tienes que interesar y que tienes que preguntar. Pregunta tú ahora, ¿no? ¿Por qué te has migrado a España? Me trajo mi padre. Te trajo papá. Te trajo papá y tal carajo, tío. Tal carajo. La peorcita de mi vida. ¿Qué tienes? Tengo un poquito de prisa. Sí. Estoy segura de que ella tiene más prisa por irse. Yo la tendría. No te preocupes. No, no, te invito yo. No, 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 te invito yo. ¿Seguro? Vale. Te invito yo. Gracias. Ay, gracias a Dios. ¿Qué ha pagado él? ¿Qué menos? Por el sufrimiento. No lo llamaremos invitar. Lo llamaremos indemnización. ¿Te gustaría tener una segunda cita con Med? No. Yo creo que no congeniamos. Yo creo que compatibilidad cero. Yo creo que es una persona que le gusta tener mucho el control. Yo soy un poquito más pájaro libre. Yo soy más fluida y tal. Bueno, la verdad, se ha portado Luisa. ¿Te gustaría tener una segunda cita con Luisa Fernanda? No, la verdad es que no. Porque no es mi prototipo de chica y le podría brindar como mucho mi amistad. Yo no quiero ni amistad. Qué grande Luisa, tío. Mi ídola. Mi ídola. O sea, maravilloso. No podría haberle dado mejor respuesta. Y el otro calladito, hombre, ¿qué va a decir? Nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Que sepas, Med, que por lo mal que te has portado hoy, ya no te pienso comprar ningún coche de lujo. Eso ya significa ser materialista. Lo siento, no, no, no. Es que no. Es que no me apetece comprarte ningún Ferrari. Ay, qué feo eres. Ya sabéis, chavales, que si os ha molado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.